de alcance le dio el camión la calcura de la pil y el cruce a Colpa Bélgica una flota que venía con pasajeros del norte llega a a colisionar contra un camión cañero en su tercera chata que traía de caña y a consecuencia de ese impacto la flota llega a chocar con un camión trailer que se encontraba estacionado por el momento se han evacuado a varias personas al hospital y tenemos la existencia ya de una persona fallecida que sería el ayudante de la flota la flota con el mandio ... ... Gracias.